La alarma, la ala... Dios ¿Quién me manda a ponerme una canción tan sad de alarma? Qué despertar más triste Bueno, pero hoy no es un día para estar triste Hoy ya debería haber salido el sneak peek de los banners de febrero Al fin Al fin me voy a liberar de la pregunta de ¿Cuándo saldrá Overlord? Bueno, vamos a entrar a ver A ver, buscamos Exxon Forum Aquí está ¿Pero qué es esta mierda? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos No preparen las nalgas Pues del mes de febrero Del mes de febrero Este... Ya vieron en la intro Al parecer solo hay dos banners En el mes de febrero Y de eso vamos a hablar a continuación Vamos a ver al único banners Que está en este mes Vamos a empezar pues mostrándoles el trailer del primer y no el único banner del mes de febrero ¡Gracias! 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 Como ya vimos llegan pues tanto Mitsurugi como Lía con ropa casual Y en sentido de tiempo Pues este banner ya se fue a tomar La verdad porque ¿Cómo decirlo? Antes intuíamos que estábamos siguiendo la versión japonesa ¿No? Pero no O sea ya quítense eso en la cabeza Desde hace mucho Desde que no hubo Halloween obviamente Pero Es que no No tiene sentido lo que están haciendo Ya que este banner Así hablando ya en concreto el banner casual Salió cinco meses después en la versión japonesa Que el banner de Kenpo Cinco o cuatro meses Pero así Es mucho tiempo Y aquí lo metieron antes El primer personaje que debería traer un buffo Que vamos a ver a continuación Tenía que haber sido otro No este personaje Y eso lo hace un tanto jodido porque El día que les vamos a ver a continuación Se usa un montón Y pues eso Empezamos de una vez ya Nos quitamos eso de la cabeza No renegar No renegar Todo pasto Tranquilidad Mitsurugi Con ropa casual O como a mí me gusta llamarle El Mitsurugi Punteador ¿Por qué punteador? Porque A ver Yo no juzgo Ustedes juzguen ¿Qué está haciendo acá el Mitsub con Lía? Los de buena mente dirán Que pues le está ayudando A sacar un libro Y los de mala mente Pues no sé qué pensaron al hacer este Splasher Pero les digo Mitsurugi puntero Ya está Ese es su nombre Su primer skill Pega más cuando subió hasta por arriba el 70% Pasa de un 164 a un 219 Y adicional a esto Aumenta la barra de super de los aliados en 20% Ya está Perfecto Muy buena skill Segunda skill Pone bloqueo de debuffos Y esas cosas Durante 10 segundos Saben Te anula un debuffo que te quieran meter En 10 segundos Básico Normal Y rasgo neutro Es un buen Mitsurugi Es un buen Mitsurugi Lo malo es que no se va a usar O puede que sí lo utilicen los tops Ya veremos Ya veremos Vamos ya con la unidad Pues Estandarte De este banner Y es creo que una de las mejores lías del juego Que vendría a ser Lía Con ropa casual En este caso Su Splasher si está bien Todo tranquilo Solo que ahí tenemos dos easter eggs Tenemos El traje de Meliodas Que a mí me parece Y yo creo que es el traje de Meliodas Lo que está sosteniendo Megumin Y creo que el segundo traje También es de algún anime Yo creo Se me hace parecido Algo que lleva Accelerator Pero No tengo ni idea la verdad Pero este es el traje de Meliodas 100% Es una muy Buena unidad Nos trae dos nuevos buffos Que nunca antes se habían visto Y que recién llegan con esta unidad Para que vean que tan buena es Aunque un buffo no vale la pena Es una auténtica basura Pero el otro sí El otro sí Primera skill Pega pues más Cuando subida está por arriba El 70% Y también Nos mete contraataque En una barrita De daño simple Se podría decir Durante 12 segundos El contraataque es muy raro Porque funcionaba al inicio Cuando salió el buffo Por primera vez Diferente De lo que funciona ahora En la versión japonesa Es simple ¿No? Pegas cuando te pegan Eso es todo Pero bueno No sirve para más Que farmear repollos En un nuevo modo de juego Que saldrá pronto Y ya Lo que es importante Es la segunda skill Porque aquí entra Otro de los buffos Pilares fundamentales De la arena de batalla Entra El aumento De daño elemental Y en este caso Entre el aumento De daño elemental De viento Pega daño de viento Y aparte de eso Aumenta Una barrita De daño elemental A todos los aliados Durante 10 segundos El aumento elemental En una barra Creo que equivale Al 20% De daño elemental O sea Vas a pegar 20% Más con tus skills Y eso es Ya mucho daño Combinado Con Pues el weakness Combinado con Un buffo de ataque Entre barras Y Todas esas cosas Y ya estaríamos Ante una potencial Pues arena Del millón de daño ¿No? Puede ser que en la siguiente Arena de viento Ya se llegue al millón Con esta lía O De seguro Se va a llegar al millón Porque el daño Se va a notar Y con eso Creo que ya Estaríamos terminando Con este video Y aún quedaría Haber un banner más ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? Pasando? No entiendo ¿Qué está ocurriendo? La verdad Pues con esto Estaríamos Terminando ¿Qué? 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 ¿ Que? V clothes Tú ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!